revelado consecuencias de consumir mamey para tu cuerpo el mamey es una fruta de forma ovalada con cáscara delgada que suele encontrarse de forma natural durante todo el año en los estados de chiapas veracruz y tabasco su color característico se debe a su alto contenido de carótenos los cuales tienen efectos antioxidantes que son esenciales para mantener una buena salud ya que protegen las células de todo tu cuerpo y fortalecen tu sistema inmunológico adicionalmente el mamey tiene un alto contenido de nutrientes como la vitamina c vitamina a hierro fósforo y calcio entre otros al mamey también lo conocen como zapote mamey o zapote colorado te son saplot o zapote color de tesontle ya que tiene un color muy característico a esta piedra quédate con nosotros hasta el final de este vídeo porque te vamos a mostrar las consecuencias de consumir mamey para tu cuerpo como buscarla en los supermercados y las diversas formas en las que lo puedes preparar para incluirlo en tus comidas pero antes de meternos a fondo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones para qué se usa el hueso de mamey los beneficios del mamey no acaban con su pulpa pues incluso la semilla tiene propiedades beneficiosas para tu salud que de seguro no querrás desaprovechar estos beneficios incluyen fortalecer tu sistema inmune y cuidar de tu vista ideal para el cuidado de tu piel pues mejora su apariencia y la protege de los daños provocados por el sol también fortalece el cabello e incluso las pestañas evitando su caída al mismo tiempo que promueve su crecimiento más adelante te diremos cómo preparar el hueso de mamey para aprovechar todos sus beneficios pero antes vayamos a conocer todos los beneficios del mamey como tal 6 beneficios de comer mamey número 1 mejora tus defensas el mamey es especialmente rico en vitamina c un antioxidante conocido por mejorar tu sistema inmunológico en un gran número de investigaciones se ha visto que la vitamina c puede aumentar tus defensas al promover la producción de células inmunitarias al neutralizar los daños causados por los radicales libres al fortalecer la barrera de tu tracto digestivo y al reducir la inflamación crónica del cuerpo así que ya sabes si eres propenso a sufrir de resfriado común comer alimentos ricos en vitamina c como el mamey podría ayudarte a reducir la gravedad de los síntomas de esta y otras afecciones respiratorias adicionalmente el mamey contiene otros nutrientes que ayudan a que tu sistema inmune se mantenga en óptimas condiciones tales como el cobre la vitamina e y la vitamina b6 número 2 está lleno de vitaminas minerales y otros nutrientes esta fruta también es bastante nutritiva almacenando cantidades altas de vitaminas minerales y fibra en cada bocado en una taza de mamey de 175 gramos puedes encontrar el 25 por ciento de tus necesidades diarias de vitamina e el 17 por ciento de potasio el 16 por ciento de niacina manganeso y riboflavina el 14 por ciento de ácido patoténico el 8 por ciento de hierro 2.5 gramos de proteína 9.5 gramos de fibra con sólo 217 calorías 56 gramos de carbohidratos y un gramo de grasa pero esto no es todo pues esta misma porción también contiene hasta el 74 por ciento de todas tus necesidades diarias de vitamina b6 la cual es una vitamina muy importante para el metabolismo de ciertas proteínas y para que tu sistema inmune y cerebro funcionen correctamente entre otras funciones esta porción de mamey también contiene hasta el 45 por ciento de tus necesidades diarias de vitamina c y hasta el 41 por ciento de cobre los cuales también son indispensables para tu salud inmunológica número 3 te protegen de la anemia al poseer valiosos nutrientes como el cobre hierro y vitamina b6 el mamey es una de las mejores frutas que pueden ayudar a prevenir una enfermedad conocida como anemia la cual afecta la capacidad de tu cuerpo para producir glóbulos rojos provocando síntomas como fatiga debilidad y dificultad para respirar si bien la anemia es una enfermedad poco común en los países desarrollados ciertos estilos de vida pueden propiciarla al no darte la suficientes vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para producir glóbulos rojos por lo que comer mamey sería un gran apoyo para evitar su desarrollo número 4 es bueno para la piel gracias a su alto contenido de antioxidantes y otros nutrientes comer mamey todos los días puede ayudarte a mantener tu piel saludable y con un aspecto radiante todo el tiempo de entre todas las vitaminas beneficiosas para tu piel que el mamey contiene sobresale la vitamina e la cual se utiliza comúnmente en productos para el cuidado de la piel gracias a su poderoso efecto antioxidante la vitamina e es particularmente buena para reducir el acné para acelerar la cicatrización de las heridas y para tratar enfermedades de la piel tales como la psoriasis y la dermatitis atópica adicionalmente el mamey también contiene vitamina c el cual se sabe que estimula la producción de colágeno una proteína clave para la elasticidad de tu piel y que retrasa los signos de envejecimiento en esta por cierto la vitamina c también es buena para acelerar el proceso de cicatrización de las heridas así como para reducir la inflamación que puede afectar a tu piel y además protegerla del daño inducido por los rayos ultravioleta del sol número 5 es beneficioso para tu corazón el mamey posee numerosos compuestos que son beneficiosos para la salud del corazón para empezar tenemos a su gran número de antioxidantes los cuales pueden reducir el daño a tus venas y al corazón provocado por el estrés oxidativo además de que alivian la inflamación y en conjunto pueden prevenir las enfermedades del corazón también hay que tomar en cuenta la fibra que se encuentra en el mamey la cual es especialmente buena para reducir los niveles de colesterol en la sangre uno de los puntos más cruciales en el desarrollo de una enfermedad cardíaca de hecho un análisis de los datos obtenidos de 18 estudios encontró que comer mucha fibra especialmente la que proviene de frutas como el mamey está relacionada con una menor probabilidad de desarrollar una enfermedad del corazón y por último hay que tener en cuenta que el mamey también posee cantidades considerablemente altas de potasio un compuesto que ayuda a regular el equilibrio de líquidos y de los niveles de presión arterial en el organismo lo que le da la capacidad de prevenir la hipertensión y la enfermedad del corazón número 6 promueve la salud digestiva quizás 9.5 gramos de fibra por cada 175 gramos de mamey no suene mucho pero déjame decirte que el agregarlo a tu dieta diaria en conjunto con más alimentos saludables hará que tu sistema digestivo funcione como un reloj suizo y eso es bueno para tu salud en general además de ayudarte a prevenir problemas como la constipación o estreñimiento los estudios demuestran que una ingesta alta en fibra puede prevenir la aparición de enfermedades de cuidado tales como las hemorroides el síndrome de intestino irritable y la diverticulitis así como ayudarte a controlar mejor tus niveles de colesterol en la sangre y de prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 cómo comer el mamey el mamey es una fruta muy versátil que puede ir en una gran variedad de platillos o prepararse de diversas formas de acuerdo a tu antojo del día para empezar puedes comerlo así solo como está para esto corta el mamey por la mitad y quítale la semilla como lo harías con un aguacate y listo puedes disfrutar de la pulpa con una cuchara también puedes cortarlo en gajos como un limón para luego quitarle la piel y comerlo directamente otras formas deliciosas de comer mamey incluyen prepararlo en un batido con leche de almendras un toque de vainilla y canela al gusto como gelatina como flan corta la pulpa del mamey en dados y agrégalos a tus ensaladas con otras frutas tropicales para un mejor sabor el agua fresca para lo cual necesitarás la pulpa de una pieza de mamey dos litros de agua hielo y azúcar o miel al gusto para endulzar el mamey también sabe rico si lo agregas al agua de horchata puedes incluso hacer un aderezo para tus ensaladas al mezclar mamey con jugo de cítricos y aceite de oliva también puedes preparar un helado de mamey que se convierta en un postre favorito que además de saludable puede aportar todos sus beneficios para prepararlo necesitarás la pulpa de tres mameys una lata de leche evaporada una lata o bolsita de leche condensada una taza de crema para batir empieza licuando la pulpa del mamey con leche condensada y la leche evaporada luego bate la crema para batir hasta tener una consistencia firme una vez hecho esto incorpora el mamey licuado suavemente ahora vierte todo en un refractario rectangular y congela por alrededor de dos horas cuando pasen dos horas saca el refractario del congelador y con una cuchara mézclalo una vez antes de meterlo nuevamente al congelador una vez que esté firme listo ya tendrás hecho tu delicioso helado de mamey afortunadamente el mamey suele estar disponible todo el año en los supermercados aunque su precio puede variar siendo sus meses de cosecha de enero a julio cómo usar el hueso del mamey desde la época prehispánica se conocían los beneficios del hueso o semilla de mamey el cual era conocido como pixle pues se utilizaba en diferentes preparaciones para aprovechar sus valiosas propiedades algunas de las formas en las que puedes aprovechar la semilla del mamey son ayuda a desintoxicar tus riñones rayando un hueso de mamey hasta hacerlo polvo luego agrega dos cucharadas de este polvo en un vaso de agua hirviendo y deja reposar hasta que esté a temperatura ambiente tómalo una vez al día por dos semanas evita la caída del cabello hirviendo la semilla del mamey después deja enfriar un poco y da masajes con ella en tu cuero cabelludo por alrededor de 5 a 10 minutos repite esto dos veces al día por un mes y notarás la diferencia otra receta para cuidar tu cabello es mezclar dos o tres huesos de mamey pulverizado con 300 gramos de aceite de ricino luego aplica con masajes suaves en todo el cuero cabelludo una vez por semana el hueso de mamey también es muy bueno para tratar las espinillas para esto mezcla el jugo de un limón con la ralladura de mamey hasta crear una crema aplica esta crema en los granos y espinillas y déjalo reposar por 30 minutos luego retira con agua tibia y repite dos veces por semana ahora ya conoces más acerca del mamey y todos los beneficios que puede darte así como recetas fáciles que puedes probar hoy mismo para incluir esta deliciosa fruta en tu dieta diaria sin problemas desde hoy esperamos que este vídeo te haya sido útil si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios dale me gusta a este vídeo y enviarle el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los beneficios poco conocidos del mamey y cómo agregarlos a tus comidas si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción recuerda la vida siempre es mejor cuidando tu salud y y y y y y